Queremos entender un poquito más cómo es esta historia de discusión permanente en la Argentina sobre qué es constitucional y qué no es constitucional. Por supuesto, este DNU va a generar muchísima discusión, planteos en los distintos tribunales. Por eso la llamamos, la convocamos a la doctora Lorena González Tocci, abogada constitucionalista, profesora de Derecho Constitucional de la UBA. Doctora, qué placer. ¿Cómo va? Lorena, Gustavo Tubia, Raúl Vázquez. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. O sea, es que uno se confunde, ¿no? Porque, claro, hay sectores, este presidente y cualquier otro, ¿no? Pero hay mensajes de buenos días argentinos y ya hay una presentación de el mensaje es inconstitucional. Entonces ya hay unos, claro, vos sabés qué pasa. Por las dudas, ¿viste? Por las dudas es inconstitucional, no se dice buenos días. Entonces ya ahí es complicado. ¿Cómo estás analizando toda esta gran discusión? Porque, claro, ¿qué es constitucional? ¿Qué no lo es? Vos me dirás algo sencillo. Es constitucional todo lo que está dentro de la Constitución. Pero hay tantas interpretaciones que es difícil entenderlo. Sí, más que muchas interpretaciones hay muchas tergiversaciones. La primera es que entendemos qué es la Constitución. Hay un millón de definiciones, yo podía ver a mucho tiempo, pero no tenemos tiempo. Solamente digo esto. La Constitución, además de darnos un catálogo de derechos y organizar qué hacen los tres poderes, nos da una serie de restricciones para el ejercicio del poder. La Constitución nos impone restricciones. ¿Por qué? Porque se está adelantando a algo que es, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy. Cuando un poder ejerce potestades, funciones, atribuciones que no le corresponden. Porque en el sistema que diseña la Constitución, que es el sistema republicano, cada uno de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tiene funciones específicas. Respecto al presidente, nunca puede tomar decisiones legislativas. Y excepcionalmente va a poder dictar decretos de necesidad y urgencia que están limitados por la Constitución. Entonces, algo va a ser constitucional o no, no en función de si me gusta o no me gusta, y me incomoda o no me incomoda, que eso es el deporte nacional, ¿no? Lo que me gusta me parece genial y lo que no me gusta es inconstitucional, ilegal, aberración, dictadura. No, no es así. Lo que pasa es que somos maniqueístas. Y acá hay algo muy importante. Yo desde anoche estoy escuchando algo que me preocupa, que es decir, bueno, pero hace muy poco hubo elecciones, este presidente fue electo por una mayoría frondosa y este es su programa de gobierno habilitado en las urnas. Bueno, eso no es lo que estructura la Constitución. La Constitución sí dice con qué porcentaje una fórmula resulta ganadora, pero le pone funciones al Poder Ejecutivo y al Legislativo, y no son intercambiables. Un presidente no puede elegir entre presentar un proyecto de ley para reformar el Estado, con lo que estoy de acuerdo. Yo creo que hay muchas de las decisiones que están ahí, medias empastadas en el DNU, que son discusiones que debe dar el Congreso. Hay muchas leyes que hay que modificar, pero las tiene que discutir el Congreso. Y el presidente no puede invocar una emergencia gigantesca, esconderse en la emergencia, para saltar el límite constitucional que es, debe el Congreso discutir. El presidente tiene que presentar un proyecto de ley y que lo discuta el Congreso. La primera excusa es, el Congreso terminó las sesiones ordinarias hace muy poco. Bueno, la Constitución es tan sabia que dice, el presidente puede llamar a sesiones extraordinarias. Anoche lo dijo, sobre el final de su declaración. Entonces, llama a extraordinarias y que lo discuta el Congreso. Bueno, ¿cuál es el riesgo? No tengo las mayorías para que me lo aprueben, pero ese es el juego democrático. El Congreso, donde están representadas las mayorías y las minorías, discute las leyes que nos rigen a todos. Discute el esquema de Estado que queremos todos, no que quieren algunos. Esa es la compensación que hace la Constitución. Yo creo, Bernina, que a veces no entendemos, yo traté de explicarlo durante el año en el programa. La forma de gobierno que tenemos, implica esto que vos decís. O sea, a veces uno cree que porque vota y gana una fórmula, bueno, las cosas serán como el representante de esa fórmula quiere. Estoy de acuerdo, y es un gran error. Este hombre, y es evidente, y no bajo ninguna línea, simplemente doy una foto de lo que está ocurriendo. Milley no tiene la estructura de poder como para llevar adelante ciertas medidas. No la tiene, lamentablemente no la tiene. Tiene que ir al Congreso. Perdón, y aunque las tuviera, aunque las tuviera, tiene que pasar por el Congreso. Está bien, pero si vos tenés los votos, bueno, qué sé yo. No, tuvimos poderes ejecutivos que tenían mayoría automática en el Congreso. Por el tema de... Entonces el Congreso, se acuerdan, la metáfora que siempre se usaba, es una escribanía de gobierno. Perfecto. Bueno, ahora estamos muy lejos de eso. Afortunadamente, porque ese es el juego democrático, que el Congreso sea el contrapeso. ¿El contrapeso de qué? El Congreso es el que controla. Y es lo que debe hacer el Congreso. Entonces, yo no puedo invocar una... Ni siquiera puedo invocar una emergencia, pero esto ya está resuelto en nuestro país. Está resuelto por la Constitución y está resuelto por los fallos de la Corte. Fallos de la Corte que cita el mismo decreto. Eso es lo extraño, por buscar un adjetivo caritativo. Pero quiero ir al punto. Por ejemplo, mi ley anuncia este DNU. Hoy sale publicado en el boletín oficial. Sí. Seguramente están diciendo que saldrá en las próximas horas otro DNU. Acabo de leer un aclaratorio por el problema de la fecha de entrada en vigencia. Exacto. Por lo tanto, aparentemente queda vigente ese DNU. Y mientras tanto, bueno, se convoca sesiones ordinarias. Ahora, ¿alguien puede presentar un planteo de inconstitucionalidad y dejar sin efecto ese DNU? No. Cuestionar la constitucionalidad, sí, judicialmente. Cuando un presidente dicta un DNU, se activan dos controles. Primer control, el del Congreso. Este DNU tiene que pasar al Congreso. Primero pasa por la Comisión Bicameral Permanente. Y una vez que la Comisión Bicameral Permanente emite un dictamen, las dos cámaras se tienen que pronunciar aprobando o rechazando el DNU. Este es el trámite que establece la Constitución. Y paralelamente, como el DNU, una vez que entra en vigencia, acabo de leer que van a sacar, acabo de leer, quiere decir, hace cinco minutos, que van a sacar un DNU aclaratorio porque se comieron, entre comillas, la fecha de entrada en vigencia. Es no saber derecho. Cuando una norma no dice la... Pero lo tengo que decir así. Cuando una norma no dice la fecha de entrada en vigencia, el Código Civil dice que entra en vigencia ocho días posteriores a la publicación en el boletín oficial. Es decir, que si no dice la fecha, hay una regla desde cuando las normas entran en vigencia. Bueno, van a sacar el DNU aclaratorio, yo creo, ¿no? Por esta confusión, pero aparte porque quieren no esperar ocho días. Es decir, no se dieron cuenta que tenían que esperar ocho días y no ponían fecha. Entonces, ahora quieren adelantarlo. Ahora, lo importante es que dentro, desde que una norma, un decreto, una ley, entra en vigencia, quiere decir que es obligatorio su cumplimiento. Y desde que entra en vigencia, yo la puedo cuestionar en sede judicial por ser inconstitucional, en el marco de una causa, un caso. Entonces, todos esos... El segundo control que se activa paralelo es el control del Poder Judicial. Aquellas personas que cuestionen judicialmente, personas o grupos de personas, todo el DNU o parte del DNU, porque como es un DNU omnibus, regula diferentes materias, ¿no? Entonces, se activa automáticamente. Eso es el engranaje perfecto que tiene la Constitución, del que no se puede escapar. Por más que uno quiera, ¿no? Doctora González Toche, ¿cómo le va a Raúl Vázquez? ¿Qué tal? Muy bien. Me preocupa en principio algo que, bueno, usted dijo me debe pasar, pero uno empezaba ya a sospechar que no sabe nada de derecho, ¿no? Digo, el hecho de no haber puesto la fecha en el DNU habla... A ver, no digo de incompetencia, pero sí de algunas desprolijidades, ¿no? Exacto. En principio eso, bueno, da que pensar y da para analizar. Digo, y por último, te quería hacer una consulta respecto de esto. Vos, digo, la pregunta es, ¿entra en vigencia este DNU una vez que está publicado o haya puesto fecha? Sí. Esto se va a aclarar ahora. ¿Y puede mantenerse en vigencia hasta tanto se desaprueben una de las dos variantes que vos planteabas, sea en el Congreso o...? Exacto. Hay una distinción. El Congreso, lo que hace, hace un control y si no pasa el filtro del Congreso, el DNU no rige más. Ok. Es muy difícil que... Pero está en vigencia hasta tanto se lo trate. Hasta... Exactamente. La Constitución dice, firma el decreto el presidente del DNU, tiene 10 días para pasarlo a la Comisión Bicameral Permanente. Ustedes se acuerdan que nosotros estamos con un Congreso nuevo. Sí. Con bancas parcialmente renovadas en función de las elecciones generales del 22 de octubre. Entonces, hoy, ahora, también, están constituyendo esa Comisión Bicameral Permanente. Sí, sí. Acuérdense que también estábamos en receso hasta que ahora van a convocar sesiones... Perdón, estábamos con sesiones extraordinarias extendidas hasta el 9 de diciembre. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Que el gobierno anterior hizo eso. Bueno, entonces, se constituye esa Comisión, en esta particularidad, porque estamos en un año electoral, el presidente tiene que enviar este DNU para que lo revise. Pero desde que está en vigencia, si ese DNU me afecta algún derecho de alguna persona, grupo de personas, y lo puedo demostrar judicialmente, yo lo puedo plantear las inconstitucionalidades que detecte en sede judicial. Ahora, en Argentina, las inconstitucionalidades tienen efecto para el caso. Es decir, el DNU no se aplica para el que ganó el juicio. Obviamente que después la jurisprudencia se va alineando, ¿no? Si varios jueces declaran, es muy probable que vos ya... O si hay inconstitucionalidades muy groseras, ¿no? Que puede pasar. Bueno, claro. Ahora, pero son dos controles que se activan. El más general, que es el del Congreso, es decir, nosotros los ciudadanos no tenemos que hacer nada, solamente controlar a quienes fueron nuestros legisladores que votamos, ¿no? Y el otro control que es el control del ciudadano al que van dirigidos esos derechos, ¿no? Perdón, al que va dirigida esa reglamentación o restricción de derechos. Esto se activa paralelamente, pero siempre te necesito que el DNU entre en vigencia. Claro, ahora digo, yo desde mi más absoluta ignorancia, ¿no? Hay una trampa ahí, digo, o pareciera una trampa el hecho de que a mí como Poder Ejecutivo puede resultar que no me convenga o que tarde mucho en resolverse la cuestión en el sede del Congreso o como usted bien dice que la cuestión que tiene que resolverse en sede judicial es justamente para ese caso y hasta que siente jurisprudencia pasa tiempo y mientras tanto el decreto sigue en marcha y tal vez complicando la constitucional algunas cuestiones, ¿no? Si yo tengo que analizar la regulación constitucional... Mira, antes de 1994 con la constitución anterior los decretos de necesidad y urgencia no tenían ningún tipo de continente constitucional. Por eso Carlos Menem tenía esa famosa frase que si no sale por ley, es decir, si no tengo las mayorías en el Congreso sale por decreto, ¿se acuerdan? Sí, sí. Como consecuencia del abuso de los decretos de necesidad y urgencia que tenían que ver también con la transformación del Estado, cuando se reforma la constitución en 1994 se imponen restricciones muy severas frente a los DNUs en el artículo 99 inciso tercero y ese artículo dice el DNU luego tiene que ser revisado y aprobado por el Congreso en una comisión bicameral permanente y el Congreso tiene que dictar una ley que establezca cómo va a funcionar esa comisión bicameral permanente y cómo va a funcionar ese control. Eso se estableció en 1994 en la constitución. El Congreso dictó la ley que reglamenta la comisión bicameral permanente en el año 2006. Entre 1994 y el 2006 pasó algo muchas cosas pero sobre todo algo una emergencia económica gravísima que fue la del 2001 que hizo el Congreso no dictó la ley y cuando la dicta dicta la peor ley posible la 26122 que es la que establece este control de la comisión bicameral permanente es muy mala la dicta es un proyecto que presentó Cristina Kirchner que establece un control parlamentario muy débil esencialmente para que pasara el control de las disposiciones del Poder Ejecutivo pero es lo que tenemos ahora es mala debieron reformarla si los que nos dedicamos al derecho constitucional hace años que estamos pidiendo que el Congreso cambie esa ley porque como muy bien vos decís no me siento seguro con este control claro pero existe pero para que hay algo muy importante que estamos diferentes viste que hay una especie de añoranza a los 90 bueno pero el régimen jurídico es distinto ojo con eso entonces estamos mejor en el sentido normativo entonces ¿puedo saltarme el control del Congreso? no yo creo que ahora se va a activar la necesidad de también reformar esa ley esa ley tiene que ser reformada el control tiene que ser más estricto pero ese control lo voy a tener que pasar y este es el momento en donde el Congreso de la Nación que es un Congreso que no está alineado con el Poder Ejecutivo vieron que hace meses que estamos escuchando que es un Congreso atomizado y es algo bueno porque en realidad cuando el Congreso es absolutamente heterogéneo como todo los controles se van desarmando entonces bueno ahora vamos a ver el Congreso en acción pero paralelamente esto es lo lo extraordinario del régimen constitucional tenés al otro poder al que casos puntuales vos vas a ir a plantearle y vas a resolver caso a caso y esto pasó en el 2001 y en el 2002 pasó con varias restricciones a derechos regulamentadas a través de decretos que no podían ser llevados a cabo sobre las bases que fija la Constitución y bueno es un desafío pero cuando yo estoy reglamentando cómo funcionan los poderes yo siempre tengo que pensar que todo puede fallar yo tengo que pensar que van a buscar esto a veces a la gente que no se abogó le shockea pero a mí me gusta decirlo yo tengo que pensar que siempre porque en Argentina nosotros tenemos una herencia de desprecio a la ley esa es una herencia muy complicada yo puedo estar de acuerdo como dije al principio con varias materias que engloba este DNU ómnibus que yo creo que las tenemos que discutir pero el ámbito para discutir es el Congreso no es la decisión del Poder Ejecutivo en forma separada e impuesta entonces estamos en una situación muy complicada todos lo sabemos pero no podemos bajo la excusa de una situación complicada en materia económica y financiera romper las reglas del juego que es la Constitución entonces la Constitución en emergencia se activa muchísimo más se le activan todas las alarmas y las alarmas existen eso creo que es lo importante para saberlo Lorena muchísimas gracias por esta charla que marca claramente la complejidad del momento que estamos viviendo sí, sí absolutamente me preocupa tanto es todo tan difícil cuando hablábamos recién digo una cosa muy cortita de la improvisación la improvisación sale muy caro sí, a mí me sorprende sale muy caro sale muy caro lo que pasa es que en Argentina también tenemos una costumbre de hacerlo y si pasa, pasa hace muchos años lo digo así pero sabemos hace muchos años que pasa eso y hay que ser muy riguroso en todo y en el ámbito del derecho el doble porque es costosísimo ser un improvisado absolutamente Lorena muchísimas gracias un abrazo gracias a ustedes hasta luego un placer la doctora Lorena González Tochi abogada constitucionalista clarísimo sobre todo me quedo con el final gracias a ustedes